Para resumir de cuentas, un iceberg se ha utilizado para poner ciertos datos, curiosidades, entre otras cosas más que a lo mejor sabías, y otras que no, en ciertos temas de la cultura actual. Estos icebergs se caracterizan por sus niveles, empezando por del primer nivel, cosas que sabemos, pero mientras descendemos poco a poco, hay cosas muy oscuras, o que nunca hemos oído hablar. Si has entendido, empecemos con el tema. Los pingüinos de Madagascar, es una de las series animadas de Nickelodeon, por parte de Dreamworks, y creado por Tom McGrath, quien también apoyo para las sagas de las películas de Madagascar. Con tres temporadas, se nos presenta a nuestros cuatro pingüinos, haciendo de sus aventuras y desventuras, en el zoológico de Nueva York, como en la ciudad en general. Por cuanto se ha mostrado en la serie, se nos ha revelado ciertas curiosidades sobre los pingüinos, pero también, algunos misterios que tienen en la serie, ya que se tiene de ciertas pistas, y que deja cierta incógnita, ya que no se hace ninguna mención por conforme avanza los episodios. Y para comenzar antes del tema, quiero comentar que el iceberg, fue creado por mi propia cuenta, gracias a los datos compartidos por parte del grupo del Extingo Yellow Posting 2, así que espero que les gusten este tema, y si hay un que no mencione, no olviden dejar un comentario, eso ayudaría mucho con el video. Sin más de momento, les presento, el iceberg de los pingüinos de Madagascar, parte 1. Estoy seguro que los que vieron la serie, recuerdan cuando Skipper menciona a aquellos dos pingüinos. Y para resumirlo, Manfredi y Johnson, fueron antiguos dos reclutas de Skipper, y que nunca vimos en persona, ya que sugería que estaban muertos, o eso cambió, hasta el episodio, El pingüino que me amó, de la tercera temporada, en la que aparecen en Aqualandia, en un estado muy lastimados, probablemente, por alguna misión que hayan hecho en el pasado. Solo en este capítulo aparecen única vez ahí, ya que no se hace ninguna mención de aquellos dos personajes, probablemente quedándose por siempre en el parque acuático. El odio hacia Skipper sobre la mención de Copenhague, Dinamarca, fueron uno de los casos más extraños que tenía la serie, ya que no se sabía que ocurrió ahí, hasta en el episodio, los viejos rivales, se nos presenta a Hans, uno de los antiguos amigos y enemigos de Skipper, y en segundos, nos presencia a flashbacks, del posible suceso hacia Dinamarca, por lo que algunos fans, comentan que una misión muy peligrosa que hayan hecho los dos, y en ese momento fue cuando Hans, traicionó a Skipper en el país que cumplía su misión. Otro punto que marca también, sucede en el capítulo, Un día perfecto, donde nos muestra otros flashbacks, en el que Hans, después de traicionar Skipper, deja a un maletín con un sándwich, solo así para poder defenderse de los guardias que le perseguía. Por mucho tiempo, se pensaba que tanto la serie, como las sagas de las películas, tenían cierta conexión, por ciertas referencias hacia estos, no obstante, Tom McGrath, quien da la voz de Skipper en el doblaje de inglés, comentó que no tiene nada relacionado con la serie, que más bien, es parte de otro universo paralelo. Entre las teorías que se encuentran, sobre la conexión de la serie y de las sagas de las películas, se menciona la aparición de Alex, en el capítulo, La venganza del Dr. Spiraculo, en la escena donde Skipper, empieza a imaginar a un personaje para que lo pueda ayudar a volver a Nueva York, e intentar volver a recordar lo que sucedió. El personaje de Rico, demostró ser alguien loco, y a veces psicópata, siendo el extremista del equipo, pero lo que caracteriza a Rico, es que no habla como los demás personajes, por lo que se dudaron de porque siempre es callado, y hace ruidos inentendibles. En el capítulo, La locura del arenque, se demuestra que existe un componente, el Piscis demencius, una bacteria que hace que altere el comportamiento de cualquier pingüino, haciéndolo muy loco, y raro, y esto se demuestra cuando los pingüinos, comen aquel pescado, y actúan demasiado raro. Se teoriza que Rico, al ingerir una cantidad de pescados arenques, llegó a tener esta actitud, y solo él puede llegar a controlarlo con el tiempo, aunque también ha demostrado algunos capítulos, que llega a hablar muchas veces. Para el rey Julien, los espíritus de cielo, son sus dioses de la conga, o reyes de la fiesta, probablemente un guineo a ciertos dioses de la mitología griega, ya que comenta Julien, que siempre quiere que haga fiestas, bailes, e incluso rituales algo extraños. En ciertos capítulos de la serie, se ha visto momentos buenos entre Skipper y Marlene, teniendo cierta conexión muy positiva, y entre ellas, en el capítulo, la otra nutría, donde se nota mucha relación y sentimiento que tiene Skipper, hacia Marlene. El significado de la tripanofobia, es el miedo o ansiedad hacia las inyecciones o agujas, y en este caso, a Skipper, tiene miedo hacia las inyecciones, tal como se ve en el episodio, Operación Aguja, cuando intentan a capturar a Skipper, para que pueda ser inyectado. Ubicado desde Nueva Jersey, Estados Unidos, los pingüinos tienen un odio hacia Hoboken, llamándolo algunas veces, el noveno círculo del infierno, ya que en el episodio, la sorpresa de Hoboken, en una parte de la escena, se puede mostrar ciertas crisis y caos que hay en la ciudad, y es probable de porque odian la ciudad, pues al ser un lugar muy caótico y corrupto, es demasiado difícil de poder resguardarse como para vivir. La característica de que tiene el personaje de Mor, es que tiene cierta obsesión hacia los pies del rey Julian, y se ha mostrado en ciertos capítulos, como en las sagas de las películas, por lo que es muy probable que sufra de podofilia, que es el fetismo del placer que genera besar, tocar, acariciar, lamer, oler, y chupar los pies. Una curiosidad sobre acerca de los pingüinos, es que durante el desarrollo de la primera película de Madagascar, los productores pensaron diseñar a unos pingüinos, que fueran cantantes y que bailarán, para poder parodiar a la banda británica, The Beatles, sin embargo, la idea fue rechazada por ser simple, y fue cambiado a los personajes que ya conocemos. De acuerdo con la wiki del fandom, al igual que la serie de Viva el Rey Julian, Mor tiene más de 50 años, y otro dato extra, también suele ser inteligente en algunas ocasiones, sin embargo, él admite ser alguien tonto, para poder hacer feliz a Julian. De esto no es mucho que explicar, ya que la serie llegó a tener algunos memes y shitpost, a continuación, unos ejemplos. Es una de las habilidades de cabo, ya que cuando activa su ternura, el contacto que puede llegar hacia un humano, como de los animales, se desmayan por tanto exceso de ternura. Su origen proviene del capítulo Catástrofe, cuando los pingüinos intentan buscar algún tipo de atención, para atraer más personas del zoológico. Como toda serie popular, llega a tener ciertos videojuegos, y en este caso, los pingüinos de Madagascar, llegó a tener 4 títulos, Madagascar, Operación Pingüino del 2006, para la Game Boy Advance, otra del 2010 para la Nintendo DS, el regreso del Doctor Espiráculo del año 2011, para la PS3, Xbox 360, Wii, y el último de la película del año 2014, esta vez salido para la Nintendo 3DS, la Wii original, y la Wii U. En el capítulo, Supervivencia de la Jungla al Asfalto, se nos muestra que Skipper, tiene el expediente de cabo, el cual tiene mucha risa, así que cabo se pone a prueba, para poder subir de nivel de primera clase, y así obteniendo su expediente, con el final, donde cabo no entiende sobre la gracia, así finalizando el capítulo. A pesar de que ya no se hace mención sobre lo que tenía, lo más probable que haya visto cabo, es algunas imágenes de alguna misión, que hizo cabo en el pasado, de una manera vergonzosa. Este dato no es mucho que decir, solo miren este pequeño clip. ¡El cepillo dental transdimensional! ¡Oh, felicidades mi cuate, pero no tienes dientes! ¡No, pero ¿quién puede resistirse a esto? De acuerdo con el universo hacia la serie, antes de que cabo se uniese a la tropa de Skipper, cabo llegó a tener otra identidad, llamada señor Smoking, donde fue un experto hacia el golf en miniatura, teniendo ciertos contrincantes para poder desafiarlo, hasta la llegada del armadillo Kid, donde desafío a cabo en una partida, donde se notaba que poco a poco el armadillo, empezaba de ganarle en los hoyos del golf, y en un acto de desesperación, llegó a ser una jugada, donde tiró la pelota, a un helado de una sarigüeya, por lo que cabo, al ver en lo que se convirtió, decide retirarse por mucho tiempo. O eso se creía, cuando el armadillo Kid regresa, para tener una revancha en la partida, amenazándolo con destruir el zoológico si no acepta, cosa que él lo hace, y gana en la partida del golf. En los capítulos de Catástrofe y el Cieloca, se hace un pequeño guineo hacia el grupo mexicano, Cañaveral, aquí unas pequeñas muestras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!